Noticias 12 Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12 Rodrigo Zamora es el nuevo presidente de Amcham Sindicatos de la CST que dirige a Roberto González rebaja la propuesta del salario mínimo del 5 al 3% para este 2021 En Nicaragua no hay perspectiva de que este año se permite el voto desde el exterior, según analista político Canislac espera percibir más de 200 millones de dólares en exportaciones de productos lácteos para este año Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde